¿Orar? ¡Aburrido! Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y juntos aprender a ponerla en práctica. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Alicia de Argentina, Damaris de Guatemala, a Mateo que tiene 11 años y su hermano de 9 que están en Argentina, a Rubén que nos saluda desde España que nos manda muchos saludos y muchos mensajes, salúdame, 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 a Carolina Moreno, a Jericel que nos saluda de Nicaragua, a Kira de Perú, a Nora que nos escribe de New Jersey y también a sus nietos, a Ruth Delia Fría Santillán, a Lisandro y Caterin de México pero son de Argentina y a Nicolás de 11 años y Santiago de 8, también a sus papás Carlos y Maribel Lobos que nos saludan desde España. Un saludo con mucho cariño. Amigos, el tema de hoy está hermoso. ¿Sabes por qué puse el título de este devocional así de orar de aburrido? Porque lo he escuchado, no una, muchas veces, de muchos amiguitos. No sé si tú te identificas con ese comentario, no sé si para ti también de repente, vamos a orar, mamá otra vez, qué aburrido. Buscar a Dios, difícil. Orar, aburrido. No sé si tú has pensado ese tipo de cosas, pero si sí, este devocional es para ti. Fíjate muy bien. Ojo, no te estoy criticando, ¿eh? Yo creo que yo cuando era niña también para, algunas veces para mí era así como que, ay, ¿otra vez orar? ¿Podemos ir a jugar? Es más divertido. Pero hoy quiero mostrarte con la palabra cómo los discípulos de Jesús vivieron cosas sorprendentes en la oración. Y hoy quiero motivarte a que busques a Dios con una expectativa. Que digas, sí, 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 hoy qué me va a enseñar Dios, hoy qué me va a mostrar, hoy qué me va a hablar. Ahora, deja de pensar que es aburrido. A ver, sacúdete esa aburrición. ¡Bee! Me lo sacudo la aburrición, fuchi la aburrición. ¡Bye! Fíjate. Corre por tu Biblia porque la palabra del día de hoy está en Lucas 9, versículo 28. Lucas 9, versículo 28. Hoy vamos a hablar de la transfiguración y te lo voy a leer. Dice, Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. O sea, Jesús subió al monte y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y eran aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. O sea, estaban muy cansados. Más permanecieron despiertos viendo la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él oír. Y cuando cesó la voz, o sea, cuando se detuvo la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta historia, mi hijito, puede sonar así como, Ay, ¿cómo? O sea, una nube bajó y los cubrió. O sea, y bajaron dos personas que en teoría ya estaban muertas. O sea, ¿cómo? Y luego escucharon una voz audible del cielo diciendo, Este es mi hijo a él. Oigan, ¡guau! ¡Qué fuerte, amiguitos! De verdad es que si tú y yo estamos conscientes de que la oración es poderosa, que la oración nos cambia, la oración, amiguito, nos transforma. Transforma. Transforma nuestra cara de enojo que a veces tenemos todo el día así. Sí, no quiero, no quiero estudiar. ¡Uy, qué flojera! ¿Te ha pasado que a veces pintas una cara tan fea que dices, Uy, qué feo te ves? Así, la oración, amiguito, nos transforma la cara, nos transforma el corazón, transforma nuestro entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque en la oración suceden cosas que tú y yo no entendemos, cosas aún sobrenaturales. Y tú me podrás decir, Miss Nat, yo sí oro y a mí no me da flojera. Y nunca he visto cosas sobrenaturales. A lo mejor no has visto. Pero ¿no dice la Biblia, dichoso aquel que cree sin haber visto? A lo mejor no has visto que tu cara cambia, a lo mejor no has visto que tu vestido resplandezca, a lo mejor no has escuchado una voz audible del cielo, ni una nube ha bajado a invadirte y a envolverte. Pero ¿tú cómo sabes todos los cambios que pasan en tu corazón? ¿Cómo sabes que la obediencia que tienes es producto de que oraste? ¿Cómo sabes que las reacciones que tienes ante los demás, de ser noble, agradable, buen amigo, no son el resultado de tu oración? Amiguito, muchas veces quisiéramos ver ese tipo de cosas sobrenaturales. Claro, todos queremos ver ese tipo de cosas. No siempre suceden. Pero ¿tú crees que estos discípulos que acompañaron a Jesús, ¿quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Crees que ellos pensarían como tú y como yo, que llorar, aburrido, ir a buscar a Dios? Ay, vamos a ir a orar al monte. Ay, qué aburrido. No. Amiguito, observa el versículo 33. ¿Ya lo encontraste? Dice, Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Amiguitos, bueno es para nosotros que estemos ahí, con Jesús, buscando a Dios. Bueno es para ti y para mí, acercarnos a Dios y llorar, buscar su presencia, buscar que Él nos redargulla de pecado. ¿Qué quiere decir que nos redargulla? Que Él nos muestre que estamos mal, que estamos pecando, que estamos haciendo cosas que a Él no le gustan. Bueno es buscar, Dios, muéstrame que estoy haciendo mal. Amiguito, bueno es para nosotros estar donde Dios está. Dios está en todos lados, sí, pero bueno es estar buscando a Dios, buscando, leyendo su palabra, orando. Así que hoy te invito, amiguito, a que si tú has dicho que orar es aburrido, te reto a que comiences a orar de una forma diferente. No digas lo mismo todo el tiempo. Mira a veces, por ejemplo, yo escucho amigos que dicen, gracias Dios por este día que nos has dado, cuida a mi mamá en el nombre de Jesús, amén. Gracias Dios por este día, me dice los alimentos, amén. Y son oraciones tan repetitivas, que claro que se vuelven aburridas, es así como que, ay otra vez lo mismo, pues porque decimos lo mismo. Pero si tú hoy comienzas a orar diferente, platicando con Dios, tu oración va a cambiar y vas a comenzar a disfrutar la oración. Y te vas a dar cuenta que como Pedro, ahí es donde nos conviene estar. ¿Quieres? Cierra tus ojitos. Papito lindo, muchas, muchas, muchas gracias por tu palabra. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que bendigas a cada uno de nuestros amiguitos y que les ayudes a tener la fuerza para orar de forma diferente. Que a partir de hoy su oración cambie, que sea natural, que ellos sepan que contigo es con quien nos conviene estar. Gracias papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amiguitos que tengan un gran día. Dios los bendiga. Y recuerden, hay que orar y disfrutar de la oración. Adiós. Recuerda suscribirte. Adiós. Adiós.